Bueno, espero que hayan practicado la formación de acordes mayores. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos, fíjense que facilidad, vamos a la quinta, ¿verdad? El intervalo de quinta que se esté en un acorde mayor, ¿verdad? Vamos a subirlo o bajarlo, que es lo que llamamos la quinta aumentada o la quinta disminuida o la quinta bemol, que es muy sencillo. Fíjense, vamos a hacer otro acorde, la técnica para practicar el Mi, ¿verdad? El Mi menor, vamos a hacer el Mi y después hacemos el Mi menor, fíjense. Mi es este, ¿verdad? Aquí tenemos Mi. Nota involucrada, Mi, Fa y Sol. ¿Verdad? Entonces, Mi a Fa hay medio tono. ¿Cuánto me falta para llegar a dos tonos? Tono y medio. ¿Verdad? Mi a Fa. Entonces, de Fa a Sol hay un tono. Me falta medio tono. Entonces, Sol sostenido. ¿Verdad? Entonces, este Sol sostenido. Aquí tengo. Y de Sol sostenido, la otra tercera, por eso la nota es involucrada. Sol sostenido, La y Si. Necesito tono y medio porque es una tercera menor, ¿verdad? La segunda es una tercera menor. Entonces, tenemos Sol sostenido. Sol sostenido a La, medio tono. Y de La a Si, un tono, tono y medio. Perfecto. Entonces, Si es la otra involucrada, ¿verdad? Así que quita. Do mayor. Pues, Mi mayor, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, si quiero convertir eso en Mi menor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi, Fa. El Sol sostenido, que es este que está acá. Este. Bajar los medio tono. Ponerlo aquí atrás. ¿Cómo lo bajo a medio tono? Bueno, eso es lo complicado del cuatro entre comillas. Que hay que cambiar los dedos, ¿verdad? Porque en el piano yo bajaría este dedo para acá. Medio tono. Pero, ¿cómo pongo estos dedos aquí? Incomodísimo. Bueno, yo lo puedo hacer. Entonces, lo que se hace es cambiar los dedos así. Y sigue los mismos dedos acá. Entonces, este es Mi menor, ¿verdad? Ahora, fíjense. Tanto la tercera, el tono mayor. No se puede mover de ahí lo que es la segunda y la tercera. La primera y la tercera. Mientras yo esté tocando en mayor. Y en tono menor. Mientras esté tocando en tono menor. No se puede mover tampoco. Ni la base, ni la fundamental que es Mi. Ni la tercera, que es Sol. En el menor, ¿verdad? En el mayor es Sol sostenido. En el menor es Sol. Pues tenemos la quinta ahora. O la segunda y tercera. Porque esta se llama quinta. Porque ya lo vimos cuando estudiamos los intervalos. En una quinta a partir de Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si. Es la quinta de Si. ¿Verdad? De Mi, perdón. La quinta de Mi, ¿verdad? Mi, Fa, Sol, La, Si. La quinta. La quinta, ¿sí qué puedo hacer? La quinta la puedo disminuir. O sea, quitarle medio tono. Ponerla aquí, ¿verdad? Medio tono menor. La bajo. Entonces esto sería Mi menor con la quinta bemol. Con la quinta disminuida. A ver, fíjense. O la quinta la puedo subir aquí. Medio tono. ¿Verdad? La quinta la puedo subir medio tono. Fíjense. Este es más fácil. Esto quiere decir que este es la Mi menor con la quinta aumentada. Esto es lo que yo puedo hacer con un acorde. Si es Mi mayor, lo mismo. Mi mayor con la quinta bemol. ¿Verdad? Muy fácil, ¿verdad? Porque como se los intervalos, no tengo problemas. Y con la quinta mayor, con la quinta aumentada. Quiero reír, quiero gritar, y ya no puedo. Bueno, fíjense. Eso es muy sencillo. Entonces, eso es lo mismo que vamos a hacer para todos los acordes. Todos los acordes. Y yo sé cómo hacer con la quinta bemol y la quinta aumentada. Entonces, tengo un acorde mayor fijo, o un acorde menor fijo, y la quinta se la aumento o se la rebajo. Eso es lo que puedo hacer. Ahora vamos a ver en el otro video, cómo vamos a hacer para agregar otra tercera. ¿Ok? Eso viene con la C. Gracias.